¿Qué es la Paz Oruro? Tenemos entre 9 mil y 10 mil kilómetros prácticamente concluidos con dobles vías, como es la doble vía La Paz Oruro. Hemos hecho una inversión aproximada también de 5 mil a 6 mil millones de dólares desde el 2006 hasta la fecha. Y tenemos todavía por hacer una inversión hasta el 2020 de 11 mil millones de dólares. Estamos hablando de aproximadamente un 55 a 60 por ciento aproximadamente. Lo que les decía yo, hasta el 2019 vamos a terminar de integrar el eje troncal de lo que son las dobles vías. Ya hemos terminado con nuestra doble vía La Paz Oruro. Estamos en ejecución de caracolio confital, confital bombeo estamos licitando este año. Este año también se va a terminar la gestión de financiamiento de lo que es bombeo Villatunari. Está integrado con el Sillar, que también ha sido un talón de Aquiles, como tú decías, de todos los años y de toda la vida que tenemos en Bolivia. Ya tenemos contrato, tenemos financiamiento asegurado. Y la obra del Sillar con 28 kilómetros de una y aproximadamente una inversión de 470 millones se los va a dar el próximo año con ya con todo arrancando ya la obra en ejecución. Así que para el 2018-19 el eje troncal estará integrado en dobles vías desde La Paz hasta Santa Cruz. Tenemos más de 20 vertientes que están aportando agua. Sin embargo, nosotros tenemos que prever frente a la sequía que hay y la falta también de nieve, porque cuando hay nieve no hubiese problema. Pero nosotros estamos tomando las previsiones, porque inclusive en algún informe técnico nos dijo que no hay riesgo de que nuestra laguna se pueda secar. Yo espero de que, es una coordinación que vamos a hacer, espero que hasta fin de año ya estemos con el proyecto ya adelante. ¿Con quién van a coordinar? Es con la gobernación de Potosí y también con el gobierno municipal de San Pablo de Línez. Estamos hablando de aproximadamente unos dos litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que tenemos. Es de Guayajara. Es una vertiente. Es una vertiente que está aproximadamente a 7 kilómetros de la laguna colorada. Garantizar de que no se seque. Eso es el objetivo de fondo, porque es uno de los atractivos turísticos más importantes que tenemos allá en el sudoeste de Potosí. Si hay la necesidad de que sea constante, sí, pero por ahí en algún momento no hay necesidad, entonces eso ya va a ser una evaluación de la parte técnica que tenemos allá en la reserva. El sistema de traslado va a ser a través de tuberías, tuberías hasta aproximadamente unos 500 metros antes de la laguna. Bueno, en realidad nosotros tenemos proyectado, de acuerdo al programa, hasta el 2020, tener todos los aeropuertos ya, si no tenemos concluidos al 100%, pero por lo menos en construcción. Eso queremos indicar que todos los departamentos contarán con sus aeropuertos correspondientes y ya cuentan, pero en realidad algunos van a tener su mejoramiento y otros están en construcción. Nos corresponde en este caso un porcentaje, por lo menos unos 30% más para completar todo lo que son aeropuertos. Tenemos en este momento cuatro aeropuertos internacionales ya con certificación ya de la Oasis y la DGAC para que puedan transitar libre y fácilmente. Estamos hablando de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y también de este último alcantarí de Chiquisaca. Entonces todos ellos con certificación internacional y pueden hacer todos vuelos a nivel internacional, intercontinental si es necesario. Los demás departamentos también van a contar con este tipo de aeropuertos, entonces nosotros creemos que estamos contribuyendo con lo que es el desarrollo para nuestro país. Independientemente de la medida de la huelga de hambre, en el fondo lo que necesitamos es que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental dialoguen. No puede haber distanciamiento entre dos entidades estatales destinadas a servir al pueblo. Entonces las diferencias políticos partidarias de ambos gobiernos no pueden ser factor para ese distanciamiento. Desde la universidad expresamos nuestro apoyo solidario al gobernador, pero al mismo tiempo insistimos en que tanto autoridades del gobierno nacional como del gobierno departamental deben dialogar y encontrar puntos de consenso a efecto de que las demandas especialmente económicas del departamento de La Paz sean atendidas con la oportunidad de vida y desde luego para beneficio del pueblo paseño y también del pueblo boliviano. Es prioritario debatir todo ello sin exclusión de ninguna naturaleza. Y el caso mismo de la universidad, el sistema de la universidad boliviana no está contemplado. Entonces creo fundamental que también debería tomarse en los 50. Estamos nosotros como ABC más del casi 50 por ciento, tenemos una aproximación de la inversión de los 10 mil millones que tenemos como ejecución de bolivianos para ese año y hemos pasado los 5 mil millones en ejecución y estamos nosotros al 100 por ciento cumpliendo con la programación establecida para la ejecución de las carreteras. Aproximadamente sí, más o menos el 50 por ciento, 5 mil millones, no tengo 10 mil millones de bolivianos. Bueno, lo que siempre tenemos que diferenciar es que una cosa es el gobierno chileno y otra cosa es el pueblo chileno. El pueblo chileno por las veces que nosotros hemos estado yendo a hablar con movimientos sociales, con estudiantes que luchan por una educación libre, gratuita. Entonces son los que permanentemente en el mismo Chile hablan de mar para Bolivia. Otra cosa es un gobierno ultraconservador como el de Bachelet, que a pesar de que estamos en el siglo XXI, pretenden hacer entender que las conquistas guerreras del siglo pasado siguen siendo vigentes. Nosotros tenemos la razón y eso es lo que nos mantiene firmes, pueden decir lo que quieran. Vemos solamente una conducta sinuosa, especialmente en el canciller chileno, porque un día dice que la Haya no existe para ellos, otro día nos dice nos vemos en la Haya. Otro día dicen que el Silala es río, otro día dicen que van a preguntar a la Haya si el Silala es río o qué es. Falta que le pregunten a la Haya el canciller Muñoz si el mundo es redondo o es cuadrado, hay cosas tan evidentes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es continuar con diplomacia de los pueblos. Yo estoy invitado a Chile, dentro de una semana estoy viajando a Chile y voy a ir como siempre he ido, porque para nosotros lo importante es las relaciones con los movimientos sociales de pueblo a pueblo. Y eso es lo que vamos a seguir manteniendo, a pesar de lo que digan especialmente el canciller. Es importante esta convocatoria al diálogo, nosotros habíamos dicho que puede ser en cualquier lugar, si es que es en Antofagasta o en Arica, mucho mejor, porque ahí se puede ver in situ todas las vulneraciones que existen. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta, estamos aguardando, todavía no ha pasado mucho tiempo, estamos aguardando con paciencia. Vamos a esperar y vamos a evaluar, esperemos que las respuestas sean positivas, esperemos que el gobierno de Chile escuche, no solamente la verdad que está del lado de Bolivia, sino también escuche a su pueblo, que quiere paz, que quiere hermandad, que no quiere confrontación, que quiere integración. Ojalá el gobierno de Chile tenga esa sabiduría de escuchar. Dentro del diálogo está incluido el tema la OCA, está dentro de la agenda, una agenda sin exclusiones que hemos denominado, que tiene muchos problemas y que debemos resolver. Entonces, está incluido el tema la OCA, vamos a esperar con paciencia una respuesta positiva del gobierno de Chile para resolver también este tema por vía del diálogo. Esa es una actitud arbitraria, abusiva de parte de los chilenos. Lo que no nos va a poder prohibir es el sentimiento que tiene todo boliviano que vive circunstancialmente en Chile de querer a nuestra patria. Lo que no nos van a prohibir es pensar que de aquí a un tiempo muy corto vamos a estar flameando las banderas bolivianas en las costas del Pacífico. Eso no nos va a poder prohibir, pero espero que también Cancillería haga una queda formal, ahora seria, respecto a estas actitudes que asume Chile. Como una afrenta a la historia, no solamente es el festejo de la independencia de Bolivia, es un acto histórico para América Latina y para el mundo en los gritos libertarios y en los tiempos de liberación de los países. Pero que además viola acuerdos y tratados vinculados en materia diplomática y consular que tendrán que responder en su momento. Yo lamento profundamente esa acción de tremenda enemistad que pisotea la historia del pueblo boliviano. Espero que la Cancillería se pronuncie en las siguientes horas y queda claro que esta nuestra acción, que no sé si fue bien o mal organizada, iba a tener consecuencias. Y esta es una de ellas, ¿no? Pero hay canales respectivos en materia diplomática para hacer conocer nuestra protesta por estas restricciones que desde luego no compartimos. Que seguro nuestros compatriotas toman con profundo malestar en Chile. Quien sea boliviano tiene derecho a festejar su fiesta, su día de la patria, pero además tiene derecho a utilizar sus símbolos patrios. Esa es una actitud cavernaria, abusiva, antidemocrática que por supuesto nosotros la rechazamos en el mundo. Una autoridad que le quiera privar a un ciudadano el recordar y el llevar adelante un acto de recordación de su patria. Es una actitud mezquina, antidemocrática, pero por sobre todas las cosas es una muestra también de cómo autoridades chilenas están propiciando un malestar y una animalversión en contra de nuestro país y de nuestra identidad como bolivianos. Nosotros protestamos, los bolivianos protestamos por esta decisión y por supuesto la rechazamos enérgicamente. Son aberrantes estas decisiones que van en contra de cualquier tipo de acuerdo a nivel internacional en cualquier país. No estamos en conflictos, por más que alguna gente quiera buscar eso, pero me parece que no es atinada esa decisión. Están restringiendo a gente de otros países que libremente puedan mostrar el tema de sus tradiciones o festejar el día de expatria. Me imagino que no les gustaría que nosotros aquí los hagamos eso a los chilenos, que obviamente no va a pasar, pero la desesperación creo que les está llevando a ser una especie de provocación. El día de ayer ha aprobado la Cámara de Diputados las modificaciones que han realizado la Cámara del Senado respecto a esta ley. Básicamente está dirigido a viabilizar los derechos que tiene todo trabajador a sindicalizarse. Ustedes saben que la Constitución Política del Estado reconoce que cuando un trabajador que mantiene la relación de dependencia laboral tiene derecho a sindicalizarse. Y bajo este contexto, por ejemplo, en el sistema cooperativo minero sabemos muy bien que hay socios, pero hay personas también trabajadoras de esos socios. Entonces, se le está diciendo por esta ley, oiga ustedes que son trabajadores, que tienen una relación de dependencia laboral, que prestan un jornal de trabajo, tienen derecho a sindicalizarse. Y obviamente, seguramente una vez que se sindicalice exigirán ciertos derechos que se conoce la Constitución y la Ley General del Trabajo. No entienden cuál es el problema, cuál es el motivo para que exista una oposición a esta normatividad jurídica legal. Diprove ha realizado una serie de operativos y producto de ello ha logrado recuperar un total de cinco vehículos que han sido recuperados, que han sido robados, y cinco vehículos con fines investigativos. En total, diez vehículos cuestionados en el transcurso de las últimas 48 horas. Uno de ellos es un garaje en el que hemos incursionado en la zona Loreto, en la avenida General Belmonte, es justamente por la zona de Villa Tunari, en donde hemos encontrado siete vehículos, un taller clandestino de los cuales uno ya ha sido recuperado y establecido como robado en la ciudad de La Paz, otro robado en el Perú, y los otros están con fines investigativos. Asimismo, hemos logrado recuperar un vehículo en la zona Villa Bolívar, el mismo que también ha sido robado en el exterior, es decir, en el Perú. Entonces, estamos realizando las coordinaciones necesarias para poder establecer el derecho propietario o las circunstancias del hecho. No solamente es del Perú, también traen de Chile, también traen del Brasil, y bueno, estamos en una coordinación permanente con nuestros similares para establecer estos extremos. Y por último, también tenemos otro vehículo que hemos recuperado, el mismo que ha sido robado, en la zona 14 de septiembre, el 5 de julio, y lo hemos recuperado el día de ayer, en la zona de Villa Dolores. Se ha aprendido prácticamente al señor Justo Germán Ortega, de 42 años albañil, y por los datos que se han recabado, documentales, de las autoridades del municipio de Chocalla, habría protagonizado la dejámenes y violación en las hijas, en cuatro hijas. La hija mayor de 14 años ya habría concebido un bebé, que actualmente tendría un año y dos meses. La hija de 13 años estaría con un periodo de gestación de 17 semanas, y las dos hijas menores de 9 y 6 años, respectivamente, tendrían ya daños y lesiones en sus genitales. Estos informes han sido proporcionados y ya documentalmente realizados por una profesional médico del Servicio de Salud del municipio de Chocalla. Sí son hijas de este señor, viven en una sola habitación, esos son los datos que tenemos, y la madre hace dos años que habría dejado este núcleo familiar. ¿Las hijas dónde pueden tratar a las abuelas? Bueno, ellas están en un centro de protección municipal en la Ciudad del Alto desde la noche de ayer. Bueno, ayer se suscitó un hecho de tránsito sui generis, un vehículo de servicio oficial de la alcaldía que se estaba preparando para entrar al desfile como carro alegórico. Atropelló a un peatón, el señor José Manuel Laura, conductor de este vehículo, que se encontraba circulando por la avenida 6 de Marzo en el desfile de las Fiestas Patrias. Atropelló a un señor Félix Rodríguez Loza, de 57 años de edad. Él mismo fue conducido a un hospital y en donde se le diagnosticó esguince en el tobillo izquierdo. Él también era uno de los que estaba, bueno, desfilando, preparando el desfile y lamentablemente es muy posible que el carro alegórico no haya obtenido la visibilidad necesaria y atropelló al peatón. Tenemos cuatro desfiles, estamos en la avenida 6 de Marzo, que es la principal organizada por la Cor, en la Exparada 8, en Río Seco, después en carretera a Copacabana y otra en Villadela. Bueno, con la experiencia de ayer, la mayor recomendación que podemos realizar es que después del desfile no se consuman bebidas alcohólicas. El primer proyecto se llama Ceja Segura, donde estamos haciendo la adquisición de 15 cámaras adicionales a las 30 que hemos heredado de la anterior gestión, más el fortalecimiento y el acondicionamiento del centro de monitoreo al margen de las de ubicación, mantenimiento y reparación de las 30 que tenemos. El otro proyecto que estamos manejándolo se llama Escuelas Seguras, que es la adquisición de tres cámaras de seguridad por cada unidad educativa. Estas tres cámaras, si las multiplicamos por 19, son 57 cámaras que tienen una inversión de 2 millones de bolivianos para el tema del proyecto de Escuelas Seguras. Y el último proyecto que lo estamos manejando es el proyecto de Ferro Petrol, que la zona ha solicitado que se haga una adquisición de unas cámaras con su centro de monitoreo individualizado en un centro policial. Nos han dado la lista de los colegios que van a ser beneficiados con estas cámaras. Por ejemplo, en el distrito 1 les voy a dar el colegio Puerto de Mejillanes, que tiene más o menos más de mil estudiantes. El colegio Juan Capilés, que está ubicado en el distrito 1 cerca de La Ceja, que obviamente tiene tres turnos, es una necesidad así o así que se le va a implementar en ese lado. El sector de lo que es el colegio de Aperón, que al igual que Juan Capilés, tiene tres turnos. Y si le doy la lista uno por uno, es larga, son 19 colegios que la mayoría de ellos sobrepasan los mil alumnos. ¿A cuántos distritos? Bueno, la mayoría están ubicados en el distrito 1, unos dos están en el distrito 3 y unos dos también están ubicados en el distrito 6. Estamos atendiendo un caso en proceso en la clínica litoral. Se ha recibido la denuncia de un slim de la zona Pacajes y nuestra patrulla investigativa y laboratorio se ha constituido a la clínica litoral. Tenemos presumiblemente, como un protagonista y autor de violación, a don Jaime Machaca Mamani, que sería el padrastro de las víctimas. Él tiene 40 años aproximadamente. Y las víctimas tendrían 9 y 6 años respectivamente. Este caso está en proceso. Estamos esperando los informes de esta acción directa, de este procedimiento. ¿Con el entiendo que familiares de las pequeñas la han golpeado al sujeto y precisamente la han internado en este caso? Bueno, tenemos informaciones preliminares y por supuesto el procedimiento de acción directa y las actuaciones que van a proseguir, investigativas, nos van a dar información más sólida sobre estos. ¡Gracias!